pero empezamos así con las misiones la sangre está en la pantalla emily rigos presenta un pedo acá denso con benito martínez como el pinche benito juárez al rodrigo como al vecino y la troca jodida como pinche rios alfa en posición bravo en posición bueno, ¿qué tienes? dos guardados, armado pero dormido, permiso de engañar no necesitas permiso de engañar, solo de engañar así es marica, ¿qué pedes permiso? vamos a mantenerlo quieto, tenemos esto permiso de engañar esta es nuestra primera misión con TWO, ¿qué es lo que pasa con ti? nada, hermano, estoy tratando de desplazarte ¿estás arriba? nada, hermano, estoy tratando de desplazarte ya los cacharon por andar ble platicones, pendejos ¿what up, puto? se marman huacan calzones con los pinches cuernos ¿estás arriba? la verga, pum pum, ah, puché asesino, güey ya está muerto bueno ya está grabando, güey, si te grabamos el blanco chill, bye bueno, empezamos No puedo creer que los dejaron tomar nuestros objetivos. Ese fue el plan. Hace un poco de descanso para hacer un descanso para hacer un descanso de la ambush. El plan... ¿Y cuándo vas a decirme sobre este plan? ¡Vale verga, pinche mono! Vamos a tronar, pinches putos. ¡Oda, pendejín! Ya estás muerto, que mamas. ¡Dame lo cuerno! ¡Pinches beaners! ¡A la verga! Ese es el trabajo perfecto del jefe de la maquila. A mí me gusta mucho este puto, güey. Pinches beaners, no valen una chingada. ¡Los contratan, pendejo! ¡Pinches beaners! ¡Wey, ya! ¡Pinches beaners! ¡Pinches beaners! ¡Boom! No explota, que es lo bueno. ¡Ruena, chingados! ¡Ese pinche! ¡Mira nomás! Cribillándome así, sin respeto, güey. ¡Eh, come on, putas! ¡Quítale su máscara! ¡Quítale su máscara! ¡Quítale la máscara! ¡Ese Michalik! ¡Esa la verga, culo, eh! ¡Eh, se acabó, papá! ¡Ah, el sillón! ¿Cómo se esmarra la pared? ¿Se esmarra? ¡No! ¡Sillón! ¿Cómo estás, sillón? ¡Con lo terrorita! ¿Le echólo? ¡Vas a bailar, verga! ¡Pinches beaners! ¿Esta es la compa, no? ¿Cómo activa el puto? ¡Overkill! ¡Ja, ja! ¡Era nomás! ¡Pinches jamones! ¡Expo! ¡Verga, güey! ¡Verga! ¡Era! ¡Puta madre, güey! ¡La cabeza, no mames! ¡Fuck it, güey! ¡Verga, güey! ¡Está bien mamón eso! ¡Ah, me traumé! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Cuanta violencia! ¡Verga, güey! ¡Eres chicos no son grandes gamers, ¿no? ¡Cóllate! ¡Verga, güey! ¡Pinches jamones! ¡Se mamaron, güey! ¡Ya, ya, putos! ¡Esto se besan! ¡Ya, ya, putos! ¡Esto se besan! ¡No estáis! ¡Ya, no estáis! ¡Se compreera! ¡Parece la puerta! ¡Muchas! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Wof! ¡Estáis! ¡¡Es así! ¡Vamosos! ¡Á, qué pasa! Este es el jamón Se va horrible Es que mamas A la verga Ese es mi Sholly Te apendejaste A Sholly Cámara culo Overkill Overkill Ah no Este no es overkill Estúpido A la verga Prende Explota Este pinche vato asesino Es toda nada El overkill Jamoncillo Ese pinche Lalo Está a tronar A la verga Cholo Fuck it man Me van a matar Chingados Asparo Asparo Me cague Me cague Me cague So brutal ¿Estás chocando? Cancel de piel No hay choc Sí Y ni siquiera Cancel de piel Now focus up Ay tus mamadas De chistes Give me a hand With this On it Pues andale papá ¿Qué chingadas frutas son esas güey? ¿Peyote o qué? What the fuck? Camina papá Please wait No quiero esperar 5 mil dólares 5 mil dólares No más güey Vean A todos Echos de mierda No me interesa Continuar ¿Qué chingadas frutas son esas güey? Sí Desde niño Vámonos güey La verga Bríncale Puede ser el hombre Wey ¿No están oyendo los pinches balazos? Estamos enseguida Buenlelos güey Pues ahí estás En Ese pinche machete Velo Tienes un problema De seguridad Arreglalo O me les arregle contigo Sí Sí Habla de la verga Española Limpia el cuarto De Las chicas Aquí mi amigo Te dejó Un desmadre Qué buena onda ¿Eh chicos? Que no se la maman En el carro Estúpidos Bye Güey Pues si eres Es pinche narco ¿Por qué traes ese carro? Y luego de los otros Pinche sedanes Jodidos güey Así no es Así no es En la realidad Juego Escalades Pinche coca Así Cuidada No saben nada No saben nada No saben nada Bravo Pinche filerazo Así Que la chingada ¿Qué es eso güey? Voy por acá Güey ya ¿Qué mamas? Yo dije que este Tus mamás Yo este pues Quítate Estúpido Dale verga Unos cholo Pinche choli ¿Qué es eso güey? ¿Qué es eso güey? ¿Ese tenejazo? ¿Era lo encrochado ahí? Recarga Verga Métete Oh my god Oh god Oh god Todo explota aquí ¿Ese choli? Eh culo Eh ¿Cámará culo? Eh Estoy acá Es mi pedo Ese cholo ahí Quítale la máscara Puta madre Muevete Tienes overkill Jamonealos Jamón Puto Sandías Yomi Yomi Oh Cholo Pendejo Vale verga Verga, güey What's happening, mamá? Ya sé, yo también Eso se trata del juego, chau ¿Qué disparas tú? ¿Qué mamas? Duénalo, ¿quién es? Partner skill, headshot Qué buen onda Mátalo, pues ahí está Enfrente, papá ¿Cómo recargas? Ese pinche yo lo hacía Trillándome a gusto, güey Ay, tus mamás Tus mamás en la pinche ¿Quién me está Dando de copos en la cola? No, tú es tu puta máscara, güey ¡Truénalo! Ayuda, sí Ayúdenme Pinche yo, pendejo ¿Para qué se mueve? Estoy bien pendejo, mira ¿Cómo están? Ya, no mames Tengo miedo, amigo ¿Cómo recargo? Es todo, papá Vámonos ¿Cómo están? Mira, ya me alivane Tome un licuadito Fuga Fuga Las balas ¿Sabes qué habrán? Jeje ¡Ese es mi sholi! ¡Ese es mi sholi, culo! Yo sé que me están atribuyendo Por las nalgas Pero me vale ver, Gabiner Jeje No me presione El testículo Puta madre Pues no le doy, güey Sacas tantas balas, papá ¿De dónde? Mira, yo con mis sandías Hoy, pero feliz Tú no sabes Cómo soy feliz La, 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 la Ese es mi sholi Headshot Peligro, estúpido ¡Bum! Y vale, verga Me van a tronar Jeje ¡Pese! ¡A la verga, cholo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios santo! ¡Qué miedo! ¡Ah, agárate! Están dando la cara, güey Pinche balazotes Jeje Vigan, ese sholi ¡Ah, la chingada, eh! ¡Me están picando el ano! ¡Oh! Permíteme Eso no se hace, muchacho Ya no mataste ¡Qué buena onda eres! ¡Oh, buenas noches, pendejos! ¿Habéis algo? No, güey No hallamos nada No, güey No hallamos nada Bien Seguirá dentro de esa iglesia Seguirá dentro de esa iglesia Y nos encontrará en la vuelta ¡Roger eso! A ver Bueno, aquí se acaba otro gameplay Esta es una misioncilla Ahora vamos a entrar a la chapele, güey Y ahí se van a dar los balazos Este es otro gameplay Bueno, Chihuán ¡Lo vemos! Soy el de los pinche Y mira, disparar al pendejo Chihuán ¡La vemos! Chihuán